¿Cómo están? Yo quiero saber el nombre, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? El nombre de los chicos que vienen directamente desde New York, ¿verdad? Estoy trabajando, New York, haciendo trabajo con esta agrupación que vino de gira de promoción a todo el país. Yo quiero saber de derecha a izquierda y después llegar al líder de la agrupación. Voy a comenzar por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mike, un placer. Mike, bueno, saludo para Mike. La gente de Manuayabo está por aquí. Manda un fuerte aplauso, Mike. Dímelo, ¿el nombre? Alex el Exótico. Alex el Exótico. Bueno, Alex, feliz de estar aquí con ustedes y ustedes con nosotros. ¿Y usted? Mi nombre es Ángel, un placer. Para Ángel, saludo también para Ángel. Y el líder de la agrupación tiene un parecido como Amazá. Sí, ¿no? Bueno, un aplauso para él. ¿Cuál es el nombre? Mi nombre es Dionis, el mensajero del amor de cariño. El mensajero del amor. Ustedes son hermanos, ¿verdad? Son hermanos. Espérate, se parece. Ponte por aquí, ven. Ponte por aquí. Tienen como un parecido ellos dos. ¿Verdad? ¿Son hermanos o son familia? ¿Cómo se va a hacer el video? Los hermanos somos nosotros dos. Pero los cuatro somos hermanos de corazón. ¿Ah, ustedes son hermanos? Óyeme, pero felicidades. Cuénteme, ¿qué está haciendo Agua Buena? Una gira de promoción por la República Dominicana. Y después de aquí, ¿qué van a hacer? Bueno, estamos... Primero quiero darle la gracia a ustedes por invitarnos, al pueblo dominicano, por aceptarnos. Y a toda esta bella gente de acá, de nuestro país. Somos todos dominicanos. Estamos en gira de promoción. Y espero que mi música sea de su agrado, nuestra música. Entonces, vamos a continuar con la alegría del grupo Agua Buena. ¡Está pegado, señor director! ¡Vaya! ¡Ay, bendito, bendito! ¡Ya dice que es la mujer! ¡Mi mujer se pone con el bebé! ¡Túñez! ¡Ay, bendito, bendito, bendito! ¡Ay, bendito, 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 bendito! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No hacemos nada, solo que se le vencilla normal. ¡Ah, bendito, bendito, bendito! ¡Ah, bendito, bendito! ¡Ah, amor! Te lo querías mordo Ahí tiene el mambo ¡A los pere! ¡A los pere! ¡Mi compadre! ¡A los pere! ¡A los pere! Dame la noche que yo no puedo ¡A los pere! ¡A los pere! ¡A los pere! ¡ Crispia, pineapple! No me gusta mi bebé, no me gusta mi bebé, no me gusta mi bebé, 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 mi be El bebé, el bebé, se me fue con mi mujer. ¡Que yo te amo! Oye, se me fue mi mujer. Con el bebé. ¡Ah, buenas, buenas! Se pasó de sonrisa el bebé. ¡Vamos! Como dice mi compadre Ramón. ¡Yo te amo! ¡Ya hazlo, mami! ¡Hazlo! ¡Mami! ¡Te digo que no es una chica! ¡Mi bebé está bien! ¡Mi bebé está mal! ¡Mi bebé está bien! ¡Mi bebé está bien! ¡Mi bebé está mal! ¡Mi bebé está bien! ¡Mi bebé está bien! ¡Eso es pero! El bebé, el bebé, se me fue con mi mujer. ¡El bebé, el bebé, se me fue con mi mujer! ¡El bebé, el bebé, se me fue con mi mujer! ¡El bebé, el bebé, se me fue con mi mujer! ¡Y yo te amo! ¡Ay, bendito, bendito! ¡Mi bebé está bien! ¡Mi bebé está bien! ¡Ya, ya! ¡Cármelo, mami!